El día de hoy tuvimos rueda de prensa para presentar lo que va a ser la segunda edición de Autoharto. Estamos muy contentos porque hicimos una alianza muy importante con Nariz Roja. Y el día de hoy en la rueda de prensa con Alejandro, director de Nariz Roja, me decía, oye pues, esa barba te la conozco desde hace muchos años y creo que sería una buena donación. Por eso, y porque estoy convencido del gran, gran trabajo que hace Nariz Roja, pues, ¿qué creen? Después de más de ocho años, se va la barba. Por eso les pido que nos ayuden, aviento el reto, a que nos ayuden a sacar una lanita para Nariz Roja. Además, comprometí a todo el equipo de directores de desarrollo económico de aquí de Guadalajara a que todos ese mismo día nos vamos a cortar barbas, bigotes, candados, lo que traigamos. Entonces, pues, todo el equipo de desarrollo económico junto con un servidor vamos a tener unas buenas navajas y vamos a dejar como piel de bebé estos cachetes, estas caras. Entonces, si nos quieren ver bien rasurados, por favor, ayudemos a una buena causa, ayudemos a Nariz Roja y que lleguen muchos, muchos donativos para Nariz Roja. Pronto, me voy a quitar unos años de encima de estas barbas canosas. Muchas gracias y saludos a toda la gente que sigue a Nariz Roja. Bye.